Gracias al señor alcalde tenemos esta obra de impacto que es el polideportivo. Este es una obra de compensación con el tema de Urbi, Domus, contento cerca de un millón y medio de soles. Falta hacer otro, asimilar en otro lado que corresponde a hacer garatea. Ese fue nuestro compromiso. He venido porque, mira, quiero ver los focos, una luz intensa, limpia, el gras sintético. Prácticamente es un polideportivo de lujo que nos pone a la par con todo el centro de Nuevo Chimbote. Aquí lo que se está haciendo es una inclusión social. Probablemente en el futuro tengamos deportistas de primer nivel y que el sector 2, Télite, Pepao Davidazo, esté sumamente contento con que han contribuido con un nuevo Chimbote. Bueno, me parece interesante porque está quedando bonito y a la vez es un orgullo para el sector 2 que pertenece, pero especialmente para el satélite, porque tenemos un complejo deportivo que de repente otros asentamientos humanos no las tienen. Bueno, agradecer al doctor Paco Gasco por darnos esta obra que es un complejo deportivo para el satélite y desearle mucho éxito en las gestiones que tuviera falta varios años para culminar su periodo. Bueno, me parece una obra excelente que el señor alcalde ha tenido pensado en darnos a nosotros el satélite, esta obra, ¿no? O sea, es un terreno del municipio, pero agradecemos verdaderamente por el señor alcalde que piense en satélite.